Dale, dale, apurate. Pasa, dale, dale, que yo cierro. ¿Escuchaste algo? ¿Cómo sonó? ¿Cómo voy a escuchar? Espera, estuve acá adentro, no pude escuchar. Ay, perdóname, perdóname, es que estoy nerviosa porque mi abuela me está sacada. A ver, la ropa, la ropa. Entonces, ¿escuchaste algo de mi abuela? Sí, sí, pasó Matilde, pero a los gritos... ¿En serio? Ay, no, no. Para, ¿cuál es la camisa? Acá están los zapatos. Vení. Para, ¿cuál es el zapato? Pon el pie. No, el otro, el otro, el otro. ¿Y el cepillo de pelo? No sé dónde está, se cayó. ¿A ver qué? ¿Cómo que se cayó? No, debe estar en el bolto, dame este pie, ¿me das este pie? Ay, espera, espera. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Eh, sí, lo hace, quiere que llame un oftalmólogo o algo... No, está bien, está bien, lo que quiero es que esta chica venga lo antes posible así me puedo ir. ¿Dónde se metió? No, no entiendo. ¿Está segura que usted le dijo bien la hora? No señales, chiquito. Perdón, no, lo que pasa es que hay que botar las posibilidades, capaz que una confusión. Busqué por toda la academia y no está. Yo lo lamento muchísimo. No, no, es que ¿está segura que se fijó bien, Matilde? ¿Se fijó bien? ¿Quiere comprobarlo usted, chiquito? Sí, no es que dude de ella, ¿no? Pero yo me tengo más fe, permiso. Seguro, seguro, seguro que Daniel la encuentra. Los chicos conocen sus lugares secretos. Sí, claro. Y los aspirantes estrellas deberían conocer sus responsabilidades. Por favor, espere un segundo más. Fernandito hoy no se sentía bien. A lo mejor tuve una recaída. ¿No le parece que ya esperé bastante, Máximo? Aguarde un instante. Le doy mi palabra, que en cinco minutos, Fernando va a estar acá. Cinco minutos. Cinco minutos y no espero más. Cinco minutos. ¿Qué? ¿Necesita de nuevo? No, está bien.